Quedaron así tras el temporal. Las playas de Bejer y Conil de la Frontera fueron algunas de las más afectadas junto a las de la línea de la Concepción. Hoy el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha comunicado que este mismo mes de enero comenzarán las obras de emergencia para recuperar las playas más gravemente afectadas por los temporales de noviembre y diciembre. En concreto, entre las actuaciones que se acometerán en Málaga y Cádiz, se contabilizan más de 6 millones de euros de inversión. En Cádiz, las obras ascenderán a un millón y medio de euros. Con este presupuesto se atenderán las costas de Bejer y Conil, así como también las de Chipiona y Algeciras, los barrios San Roque, la línea de la Concepción y las playas de Chiclana y Barbate. Según el comunicado remitido hoy por la delegación del gobierno en Andalucía, las tareas de reparación no solo serán de las playas y sistemas dunares. También se hace necesario acometer obras en infraestructuras, paseos, accesos y la estabilización de algunos acantilados.